Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Alcuaro. Estas son las noticias del día viernes 3 de enero de 2020. Un mundo financiero que está conmocionado hoy por el ataque de Estados Unidos contra el principal jefe militar iraní, el apellido Soleimani, que murió cerca del aeropuerto de Baghdad en Irak. Esto, según se atribuyó en Estados Unidos, que lo hizo justamente con el atentado, es en respuesta al intento de invasión de la embajada norteamericana en Baghdad y genera una nueva tensión muy, muy alta entre las dos potencias, entre Estados Unidos e Irán, que se supone estar detrás de este intento de invasión. Esto generó de inmediato un alza en el petróleo, que llegó a su máximo de mayo de 2019, inclusive superando los máximos que había observado a mitad de septiembre con el ataque a la petrolería estatal árabe, Sardía Aramco, y se posiciona ahora cercano a los 64 dólares. Estuvo cerca al tocar ese nivel con una ganancia de más de 3 dólares en muy pocas horas. Esto también puede provocar un alza de las monedas vinculadas al petróleo, como el dólar canadiense, que por ahora se mantiene tranquilo, y también el peso mexicano y algunas otras monedas latinoamericanas. Por otra parte, la onza de oro también se posiciona al alza, con un movimiento muy, muy fuerte, que en verdad ya se viene extendiendo desde Andes a Viad, cuando quebró con fuerza la zona de 1.500 dólares, acaba de tocar 1.550 dólares la causa de oro, y está cerca de los máximos del año pasado, el 1.557, que tocó a inicios del mes de septiembre, y bueno, cuyo quiebre podría estirar aún más las ganancias de un metal que sí aparece mucho y comprado en el corto plazo, pero que es tomado como cobertura ante el alza importantísima que presentaron los índices bursátiles en las últimas sesiones, y también ahora como búsqueda de protección ante esta nueva situación de crisis. En este contexto, justamente el alza de las acciones principales en Estados Unidos puede verse hoy totalmente disminuido, con una caída que se espera para los papeles principales, ya vienen cayendo las bolsas europeas, y los futuros del índice Dow Jones, que están en Ancurs y Nasdaq 100, están cayendo también antes de la apertura de la sesión americana. De tal modo que el acuerdo entre Estados Unidos y China, que en principio tiene una firma prevista para mañana, sábado puede verse estripsado por esta nueva situación, que pone realmente en peligro la paz mundial en estas últimas horas. Lo que se espera para hoy, además de los acontecimientos que estamos describiendo, es la publicación del ISM Manufakturero en Estados Unidos del mes de diciembre, esto es a las 10 horas del este, y después de las minutas del último encuentro de política monetaria de la AFEL, que dejó sin cambios la tasa de interés y sin cambios previstos. Además, para los próximos encuentros que van a tener lugar, el primero de ellos a fines de este mes, y los que vienen en el primer semestre del año, por lo menos, no se esperan cambios en la tasa de interés. Una sesión americana entonces muy, muy movida, con un efecto devastador que pueden tener sobre las bolsas estos últimos acontecimientos, y con un futuro incierto, no solamente para el mercado financiero, sino también para el intento de reelección del presidente Trump, que se juega justamente la presidencia a inicios del próximo mes de noviembre. Una excelente jornada de operaciones para todos, buen fin de semana, nos vemos el próximo lunes.